No hay paletas, no importa, ¿dónde es? Allá, ahorita vemos cómo la hacemos. De coco con menta se lleva bien. Ya sabemos. Omar López Zavala, soy chef ejecutivo del Hotel El Sueño. Marta Eloa Jiménez, chef propietario de Mancerinos Café Pastelería, que se encuentra en San Martín Texmeluca. Daniel López, soy instructor del Instituto Culinario de México. Michelle Aida Sánchez Ruiz, del Instituto Culinario de México. Pues espero que los próximos equipos sigan mejorando sus técnicas y sus habilidades. Primero espero que no caigan en los mismos errores, que realmente asimilen los comentarios positivos a la crítica constructiva que le hemos dado y que sigan bajo la misma línea. Hola, somos el equipo Cabernet de la Universidad de Oriente. Él es Leo, Serafín y Jordi. Nuestro platillo es una bebida a base de ciruela. Vamos a utilizar un plato fuerte, vamos a utilizar un filete de pescado. Estamos en las semifinales y vamos a ganar. Ahora toca el turno de Cabernet. Vamos a lavar verduras. Ahorita vamos a desinfectar las verduras para empezar a trabajar ya ingénicamente. El cabernet lo vamos a utilizar para hacer la bebida con las ciruelas. ¿Y la naranja ya la tienes? No, todavía no. Ahorita. Tienen cuidado, allá va la seraza. Corta los limones para el pescado, ¿no? Sí, por favor. Vamos a empezar a cortar las verduras también para hacer la guarnición del plato fuerte. Yo les tengo unas preguntas, chicos. Sí. Su tema es el agua. ¿En qué parte de sus platillos o en qué concretar, ¿no? Ese tema del agua. En su, ajá, en sus platillos. Bueno. Nosotros estamos tratando de poner el agua en el agua. Ahí va. Pero en la entrada, en la ensalada, tratamos de utilizar vegetales que sean muy ricos en agua. Y allá en el plato fuerte, la proteína es pescado, que también es del agua. Aquí lo que vamos a utilizar del kiwi va a ser la pura pulpa, ya que las semillas nos van a dar un poco de picor en la bebida. ¿Cómo están divididos en el trabajo? ¿Cada quién va a hacer un platillo? Va a hacer un platillo lo que es la bebida y lo que va a ser el aderezo para nuestro plato fuerte. Aquí el compañero va a empezar con las guarniciones, que va a manejar verduras. Y aquí el compañero va a manejar lo que es el pescado y lo que va a complementar el plato fuerte. Se cortará cebolla fileteada y cebolla fina. La cebolla fileteada va a ser para nuestra salsa, que va a ir acompañada del filete. Y la fina para saltear nuestros vegetales y darles un poco de sabor. ¿Nos pueden, por favor, contar sobre el tipo o la línea de cocina que están aplicando? Bueno, todas las veces que hemos participado tratamos de enfocarnos solamente en algunos ingredientes y tomar la idea de una receta. No la recreamos en la totalidad. Se puede decir que es una cocina de autor. Vamos a utilizar el romero, ya que es una hierba muy buena tanto en sabor como en olor, para realzar un poco nuestro pescado y no vaya insípido en sabor. Acá pusimos papas a cocer. Nada más esperamos que estén un poco suaves, porque las vamos a saltear para darles un poco de sabor. Ya les falta poco. Las vamos a saltear con finas, bueno, con hierbas y tantita cebolla. Vamos a empezar a saltearnos, pero bueno, a darles una cocción a nuestras calabacitas. Ya que a estas no les dimos una precocción y las papas ya van a estar, pues es... van a requerir menos tiempo en alumbre. Entonces, a estas vamos a tratar de dar una cocción un poco más larga. ¿Qué estás haciendo en la licuadora? Una vinagreta. Es que a mí me gusta que la vinagreta quede bien emulsificada y que no se vean las gotitas. Ok, pero ¿crees que no es muy poca la cantidad que estás realizando para hacerla en la licuadora? Vamos a hacer un poco más de vinagreta. Mejor sí. Era difícil con un chef, con cuatro es más difícil. Ya salieron nuestros vegetales, hasta el último se le agregaron las hierbas de olor para que en la cocción no se perdiera ni su sabor ni su olor. Por eso nada, al último se le agregó, se salteó dos veces y ya con eso quedaron nuestros vegetales. Bueno chicos, antes de que cometas una tontería, quiero decirte que nada que tenga bióxido de carbono se pone en una licuadora. Se lo agregas al final, como un top en el vaso. Nos agarraron un mal día la chef. Todo el mundo. Vamos a revisar nuestro pescado, ¿cómo va? Nos falta poquito. No queremos que vaya crudo porque no lo regresa. Creo que es más fácil cuando montas utilizar las dos manos. Y además de eso, tomen en cuenta que lo primero que se sirve es la entrada. Debería haber estado primero la entrada y lanzar la cocción después. Pensé que iba a estar más rápido la bebida y la entrada. Acuérdense, trabajo en equipo y mucha comunicación. Ese bol es nuestro, este lo tenemos que lavar. Este no hay... Mejor voltearlo y este lo lavamos. Bueno, chef, estos son los platillos. Esperamos que les sea de su agrado. Muchas gracias por sus comentarios. Gracias. Aquí en las cocinas de Camino Real, estamos en las semifinales. Mi nombre es David Herrera, del equipo de Funny Kitchen, de la UVM. Mi nombre es César Villegas y, bueno, en esta ocasión nos tocó como elemento usar tierra. Los platillos que vamos a utilizar son puros ingredientes de tierra, obviamente. Y, pues, nada más. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es David Conde. Y, pues, bueno, vamos a elaborar una entrada y un fuerte compañero de un agua. Ahora toca el turno de Funny Kitchen. Vamos a ver cómo es. A ver, el primer comentario para David. Lávate las manos. ¿Tú eres David? Voy a bañarte, por favor, y regresas. Necesitamos unas especias para nuestra lengua. Vamos a poner un poquito de laurel. Bueno, ahorita voy a deshidratar una flor de calabaza. La voy a meter al horno de microondas. La voy a ir metiendo de 15 minutos en 15 minutos. Este, para que se vayas deshidratando. ¿Su cuchillo, chef, chicos? ¿Su cuchillo? Definitivamente no estamos en... Sí, claro, claro. ...en la cocina de la casa. Estamos en una cocina profesional y no estamos jugando, ¿verdad? Con el cuchillo. Rey, ¿quieres usar esto o quieres usar este papel? Ya le puse este, 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 la toalla. David, ¿sí, chef? Recuerda que tienes un arma en la mano. Entonces, cuando hables, deja tu cuchillo a un lado y ya explica, ¿no? Sí, chef. Por este lado estoy cocinando lo que es la cebolla, la flor de calabaza, un chilito y un poquito de pasote. Y, este, posteriormente lo voy a licuar. Bueno, aquí podemos ver, este, la flor deshidratada. Si la pueden ver. De acoración, íbamos a ocupar un poco de tierra para ponerle a lo que es la sopa. Oye, Rey, ¿tú dónde compras tus cosas? Yo, en Superama. Calidad, precio. ¿Y cada quien tiene un platillo o cómo están divididos en el trabajo? En este caso, pues, Rey David, le pedimos de favor, se encarga de los moles. Él se está encargando ahorita de hacer una... Una marinada, más bien, para la brocheta. Y, pues, yo me encargo de decoraciones. Esta cebolla, ¿la vas a ocupar? ¿Qué? ¿La cebolla? ¿La vas a ocupar o no? Pónmela ahí. Haz lo que quieras. Atención a la contaminación cruzada. Ahí estás manejando vegetales. Sí, no, de todas maneras esto ya se va a ir para la basura. Es que, a veces, por cuestión de... Si hubiera estado en el capítulo pasado, chef, no nos dio tiempo. Entonces, ahorita como que ya tratamos de hacerlo todo un poquito más rápido y más práctico. Recuerden también que no, por cocinar a fuego alto, quiere decir que se va a cocinar más rápido, ¿eh? Largo. Aquí, ese cuchillo, normalmente, ¿para qué lo utilizas? El largo con el que estás cortando la tortilla. Para pescados. Tengo miedo. Brocheta, crema. ¿Qué me falta? ¿Qué me falta? ¿Qué me falta a mí? Si sacamos la lengua y la cortamos así, este, mejor de una vez, y la metemos y le hacemos uno suyo. Sí. A ver, les recuerdo. ¿Esa carne la acabas de sacar? ¿Esta? Ajá. Sí. ¿Sí? Sí, la acabo de sacar. De hecho, voy a armarla y reservarla otra vez. Ah, bueno. Agárralo en una taza, no te va a tardar hace años, güey. Vamos a infusionar el pasote para hacer un concentrado de pasote y ahí está lo malo, ¿no? Que el pavo no me deja pasar. David, ¿te sobró chile? ¿Eso? Te sobró tierra de tres chiles. Tierra, sí, ahí está. Ni porque era carnicero el chavo, güey. Ni tumbas, güey. Te voy a pasar con esto. ¿Terminaste la tierra, tocayo? ¿La tierra que te dije? ¿La de... la de crutón? ¿Sí? Se me andaba yendo la onda. ¿Qué falta? La lengua. ¿Nada más? Sí. Por la premura del tiempo lo hubieran hecho en el microondas. O sea, eso es rapidísimo en el microondas. ¿Para qué lo tienen ahí? Ponemos la lengua al microondas. ¿La van a cortar? ¿La van a cortar? ¿La van a cortar, ¿no? ¿La van a cortar, ¿no? ¿La van a cortar, ¿no? ¿Ya con esto, güey? ¿Seguro? Sí, güey. ¿Quién tiene el mondador? César, con lo que puedas, con lo que puedas. Es que quiero que se vea alto, ché. Sale. Pon la papa. ¿Dónde está la banderilla? ¿La banderilla? Mi perejil, el perejil, agarra tu perejil. Cuidado, sale. Todo, 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 todo. Todo, 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 todo. Pásame el verde. El piquión verde. Sale. ¿Se ha terminado, por favor? Ya estamos terminando. Terminamos nuestros platillos. Pues espero que sea de su agrado. Y es todo. Eh, comúnmente decimos que el agua es insabora. Y yo creo que lograron el sabor del agua. Entonces, su ensalada realmente no tiene sabor. Elige lo que quieres ver. Canal Puebla. No, 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 no.